Y la lectura que uno puede hacer es que tenemos un gobierno provincial y sobre todo una ministra que ocupa un área tan sensible como es de desarrollo humano que otorga una cifra de 14 pesos con 80 para cada niño o niña que asiste a comedores escolares que, bueno, con el tema de la pandemia durante todo el año pasado y este no han podido asistir. Escuchando esta última cifra de que una familia tipo necesita cerca de los 55.000 pesos podemos inferir que el 60% de la población argentina es pobre y otro 30-35% por debajo de la indigencia. Como bien decían ustedes, los sueldos de empleados públicos municipales que en Jujú no han podido discutir paritarias y les han impuesto los aumentos están llegando como mucho a los 20.000 pesos. Por lo tanto, la situación es muy crítica. La alimentación en los niños de un año a 8, 10 años es pésima, sobre todo teniendo en cuenta que hace dos años, si mal no recuerdo, el gobernador junto a su ministro con bombos y platillos anunciaron un plan Jujuy Asistir Reactiva, un plan que era bastante pomposo y preveía una alimentación sana que iba a cubrir todas las proteínas, las vitaminas y los derivados para poder darle una buena alimentación a los chicos. Bueno, hay que recordar que este gobierno no hace un año aumentó de los 5 pesos con 80 que venían del gobierno anterior, que era el gobierno de Fellner, que venía con 5 pesos con 40. El gobernador, después de tres años que lo mantuvo, aumentó cerca de 8 pesos, 9 pesos. La verdad que la situación es paupérrima. Nosotros hoy estamos en Palma Sola, viendo unos comedores, unos merenderos que están cerrados hace tiempo para ver cómo nos organizamos, para poder ver cómo los podemos reactivar. La verdad que el tema del hambre es un problema tremendo en la provincia de Jujuy, pero lo que más llama la atención es ver a la ministra Zarapura recorriendo la provincia junto al gobernador entregando herramientas de un programa que es el potenciar trabajo y no la hemos visto llegarse a ningún comedor, a ningún merendero. Ayer hubo una nueva movilización por el tema del hambre. Entonces, la verdad que creemos que la ministra Zarapura vive en otro país, vive en otra provincia, que no es la que recorremos todos los días, de las diferentes organizaciones sociales que estamos viendo esta situación, que se agrava en los pueblos, como en el caso de Palma Sola, o bien como es en la ciudad, en los grandes mercados, donde puede uno ver que cerca del mediodía, como empieza a llegar gente con las bolsas, a buscar lo que las verdulerías o los grandes almacenes descartan porque se le ha roto o porque está un poquito picado. Eso es lo que da mucha bronca y tristeza sobre todo.